Con la participación de emprendedores, gestores y funcionarios públicos, se realizó en Tortén el primer taller del programa estratégico Turismo, Cultura y Naturaleza en el territorio Araucanía Costera y Nahuelbuta, el cual es financiado por la Corfo y ejecutado por IDER, UFRO e Innovacop. Este programa tiene como objetivo realizar un diagnóstico actualizado sobre las necesidades y requerimientos que necesita el territorio costero de la región de la Araucanía, el cual comprende Caragua y Puerto Saavedra en un grupo, Teodoro Smith y Tortén en otro. Además, se incorpora el territorio Nahuelbuta con las comunas de Angol y Los Ausas. Durante esta jornada, los asistentes conocieron los lineamientos del programa y conocieron la metodología con que se trabajará. Este programa, financiado por Corfo, es ejecutado por el Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER, que es parte de la Universidad de la Frontera de Temuco, el cual es un instituto de investigación regional abocado a la descentralización de procesos de planificación territorial y gestión de ciencia y tecnología. Bueno, la evaluación primera, digamos, el taller todavía tiene una segunda etapa, nos deja, por lo menos a mí, creo que comparto ahí la visión de parte del equipo, bien contentos porque, digamos, hubo una buena participación, las opiniones que salieron y las ideas de nombres, actores que son relevantes para llevar a cabo este proceso de desarrollar el turismo en el territorio costero, fueron bien coincidentes. Fue gente que participó mucho y esperamos que nos sigan aportando también en una serie de actividades que van a venir durante estos seis meses hasta lograr construir en conjunto un plan del desarrollo del turismo, de cultura y naturaleza para la urcanía costera y también para el territorio de Nahuel Buta. El objetivo central en el cual participan los emprendedores y con la asesoría de la Unidad de Desarrollo Económico Local del municipio de Tortén será generar una hoja de ruta, la cual es una planificación estratégica del territorio, pero con la diferencia que esta información será dinámica, la cual permite ir modificando las brechas que entregue la consultora una vez que se vayan detectando. Bueno, un tema que es bastante recurrente y que hay un cierto, digamos, cansancio por parte de los distintos actores que responden al tema de los emprendimientos, sobre todo, es que este tipo de preguntas, de diagnóstico, hacia dónde vamos y cuáles son los desafíos, etc., han ocurrido en otras oportunidades. Entonces, existe un poco también de desconfianza, de ver, bueno, este proceso es más de lo mismo o algo distinto. Creo que nuestro desafío que tenemos es que justamente transformemos este proceso de esta estrategia, de esta hoja de ruta para el desarrollo del turismo de cultura y naturaleza, que lo hagamos de una manera distinta, que sumemos a los actores, los comprometamos y que saquen adelante, por lo tanto, todos estos desafíos del desarrollo del turismo. Esta hoja de ruta será trabajada por la empresa Innovacorp, quien además incorpora un asesoramiento en cultura de pueblos originarios para que los emprendedores identifiquen su entorno y proyecten sus desafíos a este programa. Durante seis meses se desarrollarán diversas actividades para comerciantes ligados al turismo y organizaciones públicas y privadas para que éstas contribuyan con esta hoja de ruta que se desarrollará en las comunas de Teodoro Smith y Tolten. Hacer un acercamiento de lo que es la cultura un poco más profunda, más ancestral, más original, una cultura más pensada, más reflexionada, no una explicación de lo que se ha hecho sin tener una connotación más profunda. Entonces hablamos de la filosofía, del entender lo que significa el concepto Mapuche, partimos por ahí. Y eso es acercarlo, invitarlo, hacer que le interese participar para tener un conocimiento más acabado de la cultura para la gente que lo pueda visitar. Me encantó, me gusta mucho que el turismo se esté focalizando en nuestra zona, uniendo comunas, somos comunas hermanas, vecinas, aparte de eso, igual me encanta que se rescate lo nuestro, nuestro turismo y potenciarlo hacia allá en el fondo que es la cultura Mapuche. Olaf Kench en este caso que es nuestra zona como bien aprendimos hoy día. Lo que buscamos acá es primero partir con una visión compartida y con eso, insisto, no estoy diciendo que todos piensen lo mismo, cada uno tiene su propia interpretación, intea, no estoy diciendo que todos piensen lo mismo. lo que nos escuchamos aquí a la noche,